Hola, soy Eda Roca y estás en Vitamina ER. Hoy vamos a hablar de chichones, de cuando te va a crear, digamos, un hematoma. Y tú dices, ¿qué yo puedo hacer? Cuando yo era chiquita, mi abuelita rápido sacaba la mantequilla y te la ponía en la frente si te golpeaste. Pues mira, hay una alternativa mucho mejor. Primero, si un niño se cae o tú te caes, lo primero es poner hielo, ¿verdad? Si es que no hay herida, tú te pones un poco de hielo un ratito, por lo menos 20 minutitos, te lo quitas y después que te puedes poner, si no hay herida. Mira, te recomiendo Arnica. Es una formulación totalmente química, que en la particularidad esta tiene eucalipto, sábila y otras cositas, pero viene de diferentes formulaciones que huele también diferente, así que esta es una alternativa que puedes utilizar. En la Arnica vienen cremas y eso es importante porque también ayuda a aquellas que quieren una cremita bien chévere, que tenga algo que puede eliminar esas hematomas que salen en las piernas. Muchas veces es mala circulación o una reacción a una aspirina, así que mucho cuidado, es importante saber qué lo causa para entonces tomar una acción. El Arnica no se utiliza en mujeres embarazadas ni en bebés, se utiliza en personas adultas y en niños, que así se puede utilizar. Pero debe tener claro que esto no se consume de boca, sino es totalmente exterior, por eso es que en herida no se utiliza. Viene líquido, viene en crema, mira cómo es, es oscura. Así que yo lo que hago es que pongo un poquito en el área donde tenga, digamos, el hematoma, me di ese golpe. A veces uno cargando bolsas o me di con la esquina, pues utiliza esto y te lo pones. Mira, típicamente se debe colocar dos veces al día por dos semanas y debe desaparecer ese hematoma. Yo lo he utilizado y es muy bueno, así que te lo recomiendo. Esto también se utiliza en algunos alimentos y demás, pero está prácticamente prohibido. Así que esto nunca lo mantenga cerca de los niños. Es algo que lo deben utilizar los adultos para que entonces lo podamos colocar en donde debe ser, para que lo colquemos correctamente. Recuerda que en Vitamina R siempre pensamos en ti y te vamos a estar siempre presentando soluciones verdaderas a problemas comunes. Así que mantente ahí en YouTube. Siempre tenemos nuevos videos. Si no has ido a anteriores, este es el momento. Allá tenemos muchísimos temas de seno, de mascota, tenemos también de niños en problemas musculares, ortopédicos. Tenemos muchas cosas y otros. Mira, soluciones como esta, sencillas, a problemas muy comunes, como te dije. Así que ve allá, suscríbete para que estés, mira, chequeando siempre lo que ponemos. Mantente ahí en Vitamina R, que siempre, mira, pensamos en ti.